Elsa Aguirre, bueno, la última vez que la vi, no sé ustedes, pero a Elsa Aguirre la vi tal cual. Incluso su rostro, ¿no? Apacible, tranquilo. Está cumpliendo 82 años de edad. Nació en el 30, una actriz considerada como rival de la diva principal del cine, pero no, pues sí es muy bella en su momento estelar en el cine, pero no al grado de compararla con María. Si acaso una cierta semejanza, ¿no? Hermana de Alma Rosa Aguirre, una muchachita muy simpática, con comedias ligeritas muy agradables. Pero Elsa, talento, belleza y en algo flota sobre el agua en 47. Fue la inspiración para que Manuel Esperón y Gómez Urquiza se unieran para componer exclusivamente para ella y para la película Flor de Azalea. Este es el tema. Como espuma que inerte lleva el caudaloso reino Con remanso la vida en su avalancha me arrastró Ayer es su amparo y en él también mi protección y abrigo Donde curar mi corazón herido Mi sonrisa perdió el recuerdo de mis horas negras Tu mirada calmo mi pena y desesperación Ay, que me alejo y que recuerdo toda tu ternura Siento al marcharme lleno de amargura Mi corazón Quisiera ser La golondrina que al oscurecer Tornando al nido que dejara ayer Vuelve en él a cantar Pero yo canto Sin encontrar asilo a mí Quebranto Para decirte reprimiendo El llanto El llanto Tan solo A Dios Es ella misma cantando Y es por esta época que declaran a la Azalea Flor Nacional La Flor del País Alemán No, creo que es más atrás Mucho más atrás No, pero además la Flor Nacional no es la Azalea La Dahlia Con Termina de Elía, tú no te preocupes Es lo mismo No, una es Azalea y la otra es Dahlia Lea Lea Elía, tú no te preocupes Pero hay que acomodarlo Es el nombre del botánico que la describió Son flores, querido Creo que Tiene muchas películas y algunas simpáticas Pero hay una dramática en donde sale como una de las más Crueles Personajes del cine Con Don Joaquín Pardavé Este Cuando la juventud se va O Eterna juventud No Tiene el nombre de un vals Ojos de juventud Eso Eso Ojos de juventud Que vengaño Pero la rescata él La disculpa La cubre Ajá La enamora y le ofrece Una vida Volverla una mujer decente Vamos a decir Y le ofrece una vida feliz Una vida sin necesidad de caer bajo ni nada Pero no Pérfida Mala Pero bueno Ese es el precio por Tener tal vez Un minuto de felicidad Es de una garra esa película Dolorosa Porque sobre todo él es cómico Y está actuando en una carpa Y en el momento más doloroso de su vida Tiene que representar un sketch en donde Es un hombre engañado Sí Sí La vida se vuelve La ficción se vuelve realidad en su vida Y aquello que disfrutaba tanto cuando lo hacía Se convierte en un melodrama cuando lo vive No ¿Qué es eso? Ese es de otra película Es de la mujer del puerto, ¿no? Sí, sí, sí Con la Andrea Palma Andrea Palma Sí Y Domingo Soler Eh Otra pérfida Pues no Porque a ella le tocó la mala suerte No, y además ella lo asumía Pero la Elsa, ¿no? Consideraba que la canción era Para ella un símbolo Y se enorgullecía mucho Pero hay una entrevista por aquí Que están recuperando nuestros compañeros En donde Ella Habla de esa película Ah, muy bien Escuchemos Algo frota sobre el agua Es una película que Ahora la vuelvo a ver Me parece tan clásica Y tan interesante Al principio Yo tenía 17 años Así es que es un Un ser Una persona Que está en el En el En abrirse a la vida En muchos aspectos Y más En ese tiempo Que había En el La forma que nos educaron El no conocimiento El no conocimiento A muchas cosas Muy importantes A la falta de información De todos modos 17 años En una película Que El asistente director Se inspiró en mí Le pidieron la letra De Flor de Azalea Y él me vio así Como una flor Y me veía Y me veía Con mucha ternura Como diciendo Esta muchachita Que va a pasar Que va a ser su vida Entonces El papel Era un Una persona Que no se sabía De donde venía Como nosotros Tal vez no nos preguntamos De donde venimos Quienes somos Hacia donde vamos Y cual es nuestra misión Tiene algo Que después De mucho tiempo Me di cuenta Y la letra Es un Es un mensaje Para mí en lo personal Así lo vivo ¿Verdad? Donde se dice Que alguna vez El ser humano En Yo soy Libra Con ascendente Scorpio Y Libra Tiene a Venus ¿Verdad? Y Scorpio es Es fuerte En ese aspecto también En el aspecto Del amor Y todo eso Entonces ahora yo comprendo Por qué A veces esa atracción Desde chica A Hacia Hacia El Polo opuesto Y hacia todo ¿Verdad? Se trae No es ficticio Es natural Yo así lo considero Pero Si no tienes El conocimiento Si no tienes Las experiencias Pues Cometes tus errores Entonces Ese ser que no se sabía De donde venía No sabía Y fue a dar un matrimonio Y se supone Se dice Que esa mujer Traía algo Que Ella ya no quería Porque donde estaba Causaba Desgracias Esto quiere decir Que era tan bella Dice Que seguramente Por su belleza Pues iban detrás De ella Y causaba Siempre En este matrimonio Ya mero El esposo mata A la esposa Esto es El ambiente De pescadores Esto se hizo En Veracruz Y este Y este Y este hombre Pues no quería Pero se fue Porque ella llegó En un cayuco En el agua Y lo recibieron Ese matrimonio Con un hijo Y poco a poco Se fue enamorando De esta mujer Entonces ella Para ella no causar Más desgracias Mejor Se tira otra vez Al agua Y se va al remolino Y la letra Va diciendo Que ese ser Pues por su inconsciencia Por sus errores Inconsciente Inconscientemente Tiene respuestas ¿Verdad? No sé No sé No sé Pues si sabes Pero no sabes A veces se firma Un contrato Que no sabe cómo Pues tienes Ah pues no sé Leer No sé escribir Pero pues a lo mejor Estaba Hasta dando su casa Y estaba No sabemos Y así todo A la primera hora Pues que cásate conmigo Pues no Pues no Siempre no Y entonces Pues ahí está sufriendo La mejor La persona Entonces digo ¿Cómo hay que? Ya cuando hay un poquito Más de conciencia Pues Tomarse su tiempecito Antes de desbordarse En una emoción Que a veces Nos trae Pues errores Creo que estoy enamorada Creo que estoy Ay sí La química Que no sé qué No, no, no Espérate Con calma Trátense A ver qué Si se van Cultiven su relación A ver si Hasta dónde O qué Naturalmente No estén Y además yo creo que Sí ser bastante honestos En esas relaciones Es lo que más se necesita ¿Para qué aparentar? Y si no estamos de acuerdo En algo Bueno, pues hablar Y yo creo que así Les ha de pasar a los A los matrimonios ¿Verdad? A mí no me gustaba algo Por ejemplo Y luego lo A ver dime ¿Qué te pasa? No hablaba No me comunicaba Pues ¿Quién te va a entender? La comunicación Pues Necesaria Entonces este Eso es La 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 letra Va significando Para mí Que Está bien ¿Verdad? Pero no nada más A lo que yo quiero Lo que me gusta Lo que creo que deba ser Mi familia acá Lo que me gusta Lo que me agrada Yo creo que comenzar a sentir Ya un amor hacia todo Y hacia todos Un amor más allá De nada más esto me gusta O yo quiero nada más A esto por eso Sentir el amor Hacia todo Y hacia todos ¿No? Yo pienso que A mí me ha ayudado Esto de lo del yoga también Porque llevo ya 37 años De esto De la disciplina De todo No que sea Lo máximo Pero Ayuda mucho La disciplina Ayuda mucho De ahí La perseverancia Que algo Algo nos dice Que Que esto es Palabras de Elsa Aguirre La disciplina La disciplina La disciplina